Para la próxima canción, el grupo de la tuna va a cantar la canción Limón y Sal de Julieta Venega. Ella nació en 1970 y creció en Tijuana, Baja California. Habla español, inglés y portugués. Tiene un gemela y cinco hermanos en total. También, Julieta Venega toca el piano y es cantadora y compositora de sus temas. En 2006, ella publicó su cuarto disco Limón y Sal con el sencillo Me voy como adelanto y ella ha ganado muchos grandes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.